Música Música Agradecido estoy que me hayas perdonado Desde ahora estoy contigo hasta la muerte Porque no hay nadie que nos pueda separar Música Música Decirle al mundo lo que Cristo hizo en mi vida Música Si por ahí existe alguna alma perdida Que venga a Cristo y a la puede perdonar Seguro que si, aleluya Cuando dice antes Que la palabra de Dios tiene poder para perdonar pecados Y para sanar enfermos Música Música Con tantas bendiciones que me has dado Parece que me tienes consentido Que dicha en mi vida acompañado De Jesucristo y de tu amigo Cantando siempre con Cristo No hay puertas que se los cierren No hay diablo que no se brindan No hay males que no vencieren Dios por la mano como el niño Los que habitan sus caminos Y en mi corazón y en suyo Hay amor, amor de amigo Ay, mi señor Agradecido a Dios que me hayas perdonado Hoy es la hora y fue contigo hasta la muerte Porque no hay nadie que nos pueda separar Justo es Reciblar junto a lo que a Cristo en su habilidad Por ahí existe alguna alma perdida Que venga a Cristo y la puede perdonar Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video